señoras y señores aquí encontramos en 31 31 jersey por acá mandamos saludos para la gente ecuatoriana quienes están viendo este vídeo pues welcome welcome al showmushka por acá voy a demostrar por acá como se celebra aquí en los estados unidos nueva york por acá estamos con maestro takuri también saludos eso qué bonito que vente por acá si alguien conoce sus familiares por acá no claro que sí claro que sí mandamos saludos allá a minéapolis para cuya ronito para acá aquí estamos aquí estamos mano a mano con las bandas y los hermanos akuris no hay más no ahí miren miren alguien con los familiares Esa es la cartilla de agua Ya estamos listos para entrar a la iglesia señores ¿Veis? ¿Estás en casa? Está lindo Ok, aquí estamos con la gente linda de Cuenca Aquí estamos con la gente linda de Azores, Biblián, Cañar, Tambo Charcay, con la gente linda de Yud Con la gente linda de Suscal Tukur Y también estamos con la gente linda de Zocarte, General Morales Ahí está, mira, ahí está La vestimenta de... Nuestro chatto Así estamos acá pasando así Y así Ahí tenemos las sombreras Allí está la... Vejicita del Sidney Cuanta gente es de votos por aquí Sí El carro tuvo una emergencia En el hospital Está... Pero él no está grave Él no está grave Él está atendiendo a una persona Él se va... En cuanto a esta vez ... Él dice para que no esté más calor Quede entre y adentro Y que siente Espero que la bici... O sea, todos se queden Sí que nos caigan ¿No ven? Sí Sí, entonces me voy a avisar Cuando ya llega Entonces salimos Todos Bueno, eso es para las moreras Que a ella Que le puede decir cómo queda El que yo te lo puedo ir Vamos a ingresar Pero vamos a esperar un ratito, ok? Luego salimos de nuevo Porque el padre no está listo Vamos a acomodar primero las floreras Para que queden ya Como van a quedar ellas Van a venir en orden Las floreras que vinieron ¿Cómo están las floreras que vinieron? No, no, no Den pasito para que pasen las floreras, ¿verdad? Sí, todas las floreras Todos los que llevan flores Ya... Tomen el ingreso por robo Son pleno ¿Dónde van a entrar con el señor? Oye, déjenme Ok Entonces, venga a todos Se sienta en su biblioteca Una cara Y ahí se sienta Y nomás ahí Por favor Se toman la sienta Y ponen la flor En el piso Floreras y caballeros Floreras y caballeros De un lado Ahí están las floreras Ahí están las floreras Aquí están las... Floreras 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 Y así Sí ¡Oye! Sí Sí Para que siga el programa Así que sí Hay que negarse Ah, aquí está tu favorita. Saluda, saluda. Saluda, hola. Ahora ingresamos nosotros y nos quedamos aquí al último, en la parte de atrás. Y cuando llegue el padre, salimos y hacemos el ingreso con él. La bendición tiene que dar... ...h Stock wasn't. Las cuadras de la abierta, la abierta, la abierta, la abierta, el viejo, el frío, el balón. El abierta, el dinero, el dinero, lo realizamos y nada más que la abierta. Ok, ok, manda un saludo, manda un saludo La despedida, la despedida Saluda, saluda Saluda cámara Eso Coño Saluda, saluda Aquí es banda, ¿cómo se llama la banda? Coasomban ¿Ah? Coasomban Dile, dile acá Saludos para allá Para todos Un poquito, un poquito Solo un poquito Un chincito nomás Eso dale, dale Dale ¿Por dónde fue eso? Para abajo Ya voy a hacer más videos después Ahí nos vemos Ahí nos vemos Filmal, filmal Ya saben, ya saben Que estamos en Renton Jersey Santarín TV No hay más No hay más Sí Ven Gracias.